Por otro lado, en la Copa Libertadores, River recibe hoy al Inter de Porto Alegre, equipo dirigido por Chacho Cogudet, partido de ida de la octava fila de la República de América. Bueno, estamos en la tarde de la radio, acá en la 97.7, bueno, con invitados, bueno, está la gente del partido de Unión por la Patria. Nos acompañan en los estudios de la radio, bueno, Pablo Todero, titular de ANSES de Neuquén, si no hablo mal, y Vanessa Vivero, los dos candidatos a diputados por Unión por la Patria. Buenas tardes. Hola, Andy, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Andy? Gracias. Bueno, recién llegados de un acto partidario y con un montón de charlas con los vecinos y demás, bueno, ¿cómo encontraron Villa Langostura? Bueno, para mí puntualmente Villa Langostura es mi segunda casa, obviamente, de venir desde los cinco años de edad, vengo una pila de veces por año, de toda la vida, de cuando eran menos de mil personas. Así que conozco la Villa y venir y encontrarme con amigos, vecinos, vecinas de toda la vida, realmente vengo y la paso bien, más allá de la militancia, de la campaña política, obviamente, de la seriedad que tiene, venir a Villa es una cosa normal para mí. Tal cual, tal cual. O sea, sos un conocedor de la Patagonia ya de varios años. De Villa Langostura puntualmente, conozco toda la provincia, pero Villa Langostura, tengo partecita de mi corazón y de mi... no solo vacaciones, sino parte del año, de muchos amigos y amigas de toda la vida, de acá, por eso digo, es mi segunda casa, sin duda. Chicos, ¿cómo es esta carrera a la diputación, o sea, a la Cámara de Diputados? Bueno, este principio, ¿no? Por así decirlo, la primera competencia nacional de Unión por la Patria, bueno, antes frente de todos. Bueno, ¿cómo ven la perspectiva en toda la provincia, como representación del partido a nivel nacional? Bueno, Andy, primero agradecerte por la posibilidad de charlar en este espacio y poder llegar con nuestra propuesta y contarle a los vecinos cómo venimos trabajando. Muy emocionados porque venimos de un acto donde pudimos conversar con comerciantes, con sector de Pymes, de Villa Langostura, vecinos, vecinas, organizaciones intermedias, clubes barriales, nos sorprendió muchísimo la llegada de ese sector intermedio. Y la verdad que el lugar se hizo chico, tuvimos que salir y hablar también afuera porque quedó muchísima gente afuera, así que para alegría nuestra, esa recepción con tanto afecto de los vecinos de Villa Langostura muestra claramente que hay una disconformidad muy grande con lo que está ocurriendo en términos sociales y económicos en la localidad. Entonces creemos que hay un desafío muy grande por delante que venimos nosotros a ponernos a disposición del pueblo de Villa Langostura para poder ser la voz y llevar toda la situación del sur al Congreso de la Nación. Como lo venimos hablando, lo venimos charlando y haciéndolo en todos los puntos de nuestra provincia. Así que bueno, empezar contándote que venimos trabajando muy bien, muy buena la recepción y bueno, tenemos una propuesta inmensa por delante en términos económicos, redistributivos, de potenciar la producción, la industria, con soberanía por sobre todas las cosas, pero también incorporando innovación tecnológica, lo que va a generar que todos esos potenciales podamos darle una mayor agilización y un potencial un poco más profundo. La innovación tecnológica nos permite generar puestos de trabajo de calidad y trabajadores de calidad. Así que bueno, creemos que Villa Langostura y todo el sur de nuestra provincia tiene un recurso muy importante que es el turismo y que me parece que en los últimos años se ha potenciado a través de previaje y otros incentivos que se dieron al sector, pero es necesario que todo lo que implique el movimiento económico que genera el sector también sea redistribuido con todos los sectores. Vemos que hace falta eso y reforzar también el incentivo que se viene estableciendo, no solamente en manos de las empresas, sino nosotros siempre hablamos de poder potenciar un eje solidario que también entendemos que el turismo social es muy importante y nos parece que un 10% de toda esa recaudación tiene que llegar a mano de los sectores intermedios, que son los que favorecen de alguna manera la economía local. Así que bueno, muy contentos y contenta porque la verdad estamos recibiendo muchas propuestas y mucho apoyo de la comunidad, así que estamos trabajando en ese sentido. En cuanto a innovaciones, cosas que estarían medio flaqueando en la provincia, estamos hablando hace poquito del tema de las represas, el tema de los recursos energéticos, ¿cómo se puede luchar contra esto? En algún momento había la esperanza de recuperar la soberanía, pero finalmente las empresas prevalecieron, ¿no? En parte, a ver, las concesiones finalizan este año, se hizo una prórroga por tres meses. Ah, tres meses. Tres meses. Esto es para dejar pasar un poco esta transición de gobierno, digamos, las elecciones. Exactamente, lo habló Sergio Massa en conjunto con el gobernador electo de la provincia de Neuquén, el actual gobernador, con la gobernadora de Río Negro y el gobernador electo, con ellos cuatro, dejando muy en claro que los recursos, el recurso agua en este caso, son de las provincias, no hay duda, es constitucional, así lo planteamos nosotros y también planteamos y vamos a plantear a partir de una ley donde las provincias, en este caso estamos hablando de Río Negro y Neuquén porque es lo que nos atañe donde estamos, digo, pero digo, esto es una ley nacional, las provincias tienen que participar, sí o sí, imperiosamente tienen que participar de la administración de ese recurso, que es obviamente el tema de las represas, participar en la administración de eso en conjunto, las provincias con la nación porque, como decimos, el recurso es de las provincias, no hay duda, las represas son de la nación, pero también sabemos de las inversiones, las cosas que hay que hacer en las represas, quizás son represas con antigüedad, que hay que ver en la situación que están y que hay que hacer inversiones, tiene que ser una administración tripartita entre Estado Nacional, Estado Provincial y Privados y estamos seguros, y fue lo que hablaron en el otro día. Esto en su momento era lo que fue Yaciretá, de alguna manera, la parte privada, la parte pública y provincial. Es eso, ni más ni menos, y el otro día lo dejó muy claro Massa en conjunto con los gobernadores, que no hay discusión ya sobre eso y se va a ir hacia un proceso que implique esto y la participación, primero, que es lo que nos importa en este caso a los neuquinos y neuquinas, es la participación de la provincia en la administración de ese recurso. Pablo, esto podría llegar a desembocar en volver a lograr ese beneficio en el precio para los neuquinos y los rionegrinos, de alguna manera, el precio de la energía estamos hablando, tanto del gas como de la energía, ¿no? En su momento teníamos la tarifa Comahue por aquel entonces y como que se ve lejos, ¿no? Poder recuperar, hoy por hoy estamos pagando el doble que la gente de Capital Federal. Sí, pero no es por la tarifa Comahue. ¿Cómo recuperamos eso? Bien, el valor de la energía en la provincia de Neuquén, que es la segunda más cara del país. Claro. ¿Sí? Siendo que la generamos. Recién me puso el diputado nacional, Guillermo Carnaghi, me puso en duda de que lo vio y ya somos la primera, la más cara del país. Ah, mirá. Es... Qué placer. A ver, no es la provincia de Neuquén completa, es el EPEM. Claro. Es la empresa, el ente. Es la empresa. Porque la energía, para todo el país, Camesa la cobra exactamente igual. A los de Buenos Aires, la energía, el costo de la energía que le da Camesa, es el mismo que el de Neuquén. Es el mismo que el de Tierra del Fuego, es el mismo que el de Jujuy. El tema es el valor de distribución de esa energía, que es el caso de la provincia de Neuquén. Ni hablar de Villa Langostura, que tiene los generadores, un camión y medio por día de combustible para generar la energía, más el gas que se utiliza para generar la energía en Villa Langostura, y al no estar en el interconectado, que gracias a este gobierno, ya se empezó la obra de Alipiba, y Villa Langostura va a estar en el interconectado nacional. Igual de todas maneras, nos decía Fuentes del EPEM, que por más que estemos en el interconectado, la tarifa no va a variar. El tema está en que la provincia de Neuquén distribuye el valor de la energía de toda la provincia de Neuquén, el EPEM distribuye el valor que tiene en toda la provincia de Neuquén. Si vos vas a Centenario, una factura de luz con 300 kilos de consumo mensual... ¿Una casa de familia promedio cuánto gasta? 350, depende la casa, un poquito menos, algunas uno más, Diego, depende la casa, pero es un promedio de 300, 350. 50, una casa, en 400 empieza el subsidio a correr fuera de subsidio, hasta 400 está subsidiado. Bien, digo, pero pongamos el mismo parámetro, en Neuquén te cuesta el 50% de lo que te cuesta en Centenario, y los dos están en el interconectado. ¿Por qué? Porque la distribución de Calf es mucho más barata de la que tiene el EPEM. Ah, mirá. Y hay todos los conflictos que hay y que vemos a diario, ¿no? Entonces, digo, es una situación compleja que tiene la provincia de Neuquén. Tendríamos que instar a la gente, a los empresarios del EPEM, a que quieran ganar un poquito menos. Antes de ir a Córdoba, yo tenía, claro, por lo que me habían dicho, que Córdoba era la más cara, ahora me dijeron hoy que parece que Neuquén... ¿Y digo yo, el Ente Nacional de Energía no regula los precios de esto? De la distribución, no. En general, en general, digo. Ahora, tienen costos, cada empresa tiene un costo de la distribución y eso, y en este caso tiene generación también, porque es justamente... Y de renovación de lo que sea, digo. Digo, Villa Langostura está fuera de la generación nacional de Camesa. ¿Por qué? Porque no tiene el interconectado. Claro. Digo, tendría... Digo, el EPEM tiene ese problema... O sea, vos decís que cuando nos conecten al interconectado, en teoría, debería bajar la factura. Sí, el tema está en que si el EPEM no lo hace... Jamás la vimos bajar. Jamás la vimos bajar. Solo Villa Langostura no va a dar un gran cambio. Digo, Centenario está en el interconectado. Sin embargo, tiene la luz más cara que Neuquén Capital. Tiene la luz más cara que Plaza Wincu, que tiene Copelco. Pero no estaría nada mal, igual que la provincia, siendo una provincia generadora, lo arregle como tenga que arreglarlo y volver a tener esa tarifa preferencial, por alguna forma. A ver, tendría que hacerlo. Se habló de la tarifa Comahue el otro día. Está en carpeta, digamos. El tema de la energía. Nosotros, y vos decías recién el tema del gas. Neuquén, obviamente, tiene gas. Claro. Y tiene gas para darle a Neuquén, al país, a la región, al mundo. Claro. Segunda reserva de gas del mundo. Obviamente, nosotros vamos a llevar un proyecto de ley, también, respecto al tema del valor de la energía. Muchas veces pasa que la materia prima en Argentina se vende para el mundo, más cara de lo que la tienen como insumo las industrias o aquel que la necesita en Argentina. Claro. Vamos a llevar un proyecto de ley donde no se pueda vender para exportar, en este caso, la materia prima a gas. Claro. Porque vamos a poder venderla al mundo. Ahora, el gas que va para los barcos, para licuar, y eso no se pueda vender más barato de lo que se vende para la distribución en Argentina. Sí, sí, en teoría. Bueno, sí, pero es teoría, pero no pasa. Ah, mirá. Digo, hoy no, porque no estamos exportando más que... ¿Esto que se debe a malos acuerdos que se han hecho en su momento? Porque esto, digamos, esto lo reguló alguien en algún momento, ¿no? No hay normativa. Ah, no hay normativa. Claro, entonces, es un viva la pepa. No, lo que pasa es que vos tenés un excedente exportable, que es lo que queremos nosotros. Primero el gas para los argentinos y argentinas, para la energía, para producir, para la industria. Una vez que tenemos saldo exportable, recién se exporta. Ahora, ese saldo exportable nunca puede valer menos si hoy vale 3,50, es el valor del millón de BTU, del gas, para Argentina. Si vas a vender saldo exportable a una empresa que va a exportar, eso que le vendés tiene que valer 3,50 para arriba. Y si vale 2,50 para esa empresa, vale 2,50 para toda Argentina. Claro. O sea, a eso vamos con el proyecto de ley. Obviamente sabemos, tenemos que transformar todo a gas en Argentina, es la transición energética, va todo a gas. Gas y solar también es la otra. Sí, pero ahí yo tengo... Hay una tecnología muy buena. Sí, sí, y los molinos, estos también son divinos. Ahora no los fabricamos en Argentina. Claro. Nos tenemos que endeudar con China, con los países que lo fabrican. Para comprar los paneles, claro. Para comprar los paneles. Y en dólares. En dólares. En dólares. Nos tenemos que endeudar. Claro. ¿Sí? Son divinos. Hacia eso vamos. Pero cuando lo podamos hacer en Argentina, fabricarlos nosotros con trabajadores y trabajadoras argentinas, con pymes, con industrias argentinas. Con innovación tecnológica. Con innovación tecnológica. Tenemos capacidad de hacerlo a cierto nivel. Podemos producir determinada cantidad de paneles por año. Claro. Creo que son 170 megas por año podemos producir en Argentina. Verá. Tenemos que ir transformando y generar más capacidad de eso. No endeudarnos con China o con Alemania o con Estados Unidos, que son los grandes productores de los molinos, de los paneles solares. Claro. Que utilizan carbón para fabricarlo. Y esos que son el mismo continente. Entonces, nosotros, nos imponen a nosotros que tenemos que ir hacia el cambio energético, hacia las energías limpias. Ahora ellos usan carbón para hacerlo. Y nosotros tenemos gas, que es el primer paso hacia la transición energética, que es tremendamente más limpio que el carbón. Sí, sí, tal cual. Sí, que genera un mucho menor impacto en el medio ambiente y sobre todo con el efecto invernadero con el calentamiento global, que tenemos que bajarlo. El gas contribuye a eso y no el carbón o los combustibles o gasoil y eso que utilizan esos grandes países que nos venden molinos y paneles solares a nosotros. Nosotros, Andy, venimos hablando de algunos puntos específicos que son el eje de nuestra campaña, de Unión por la Patria, en la provincia de Neuquén y en todo el país. Nosotros creemos que es esencial, vos hablabas recién de un desfasaje que no solamente cedió y repercutió muy fuerte a las empresas. Nuestro sector no está en contra de las empresas. Nosotros creemos que a los empresarios les vaya mejor porque a partir de ahí viene también la generación de nuevos puestos de trabajo y de empresas de calidad y de servicios de calidad. O sea, lo estatal y lo privado van de la mano y funcionan como un engranaje central de lo que produce el movimiento económico de las regiones. Entonces, eso por un lado, hablamos de recuperación estatal, eso quiero decirlo en un marco en el cual estamos atravesando una negociación feroz con el Fondo Monetario Internacional, que fue una deuda que no contrajo nuestro gobierno, pero una vez más nuestro gobierno tiene que hacerse cargo como ya pasó en el año 2003, cuando Néstor Kirchner tomó un país en llamas. Entonces, la verdad que la deuda... ¿Se puede lograr de nuevo eso? Claramente. Sí, sí, sí. Mirá, nosotros entendemos que la posibilidad de recuperar la industria, potenciarla, ha habido un avance inmenso en estos años de gestión de nuestro gobierno en términos de industria, de potenciar los recursos naturales, de generar soberanía, de la creación de nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, ¿qué sucede? No se ve reflejado en la economía local porque va todo para el pago de la deuda. Claro. Nosotros necesitamos como prioridad salir del Fondo Monetario Internacional, que fue una deuda que dejó el gobierno de Mauricio Macri, que hoy además quiere volver para contraer más deuda que terminan pagando los argentinos y argentinas, los empresarios, los turistas, el emprendedor, una pyme y la familia común, que la verdad es que día a día se le achica el salario. Este desfasaje inflacionario, quiero decirlo, es generado por esa deuda, pero además por una macroeconomía que excede a las posibilidades de Argentina de poder manejarlo. Además, porque tiene que ver mucho con la especulación que se genera con el dólar blue, que el dólar blue es el dólar ilegal. Entonces, la especulación de los mercados también es muy importante. Cuando hablamos de recuperación estatal, estamos diciendo... Vanessa, ahora que mencionas el dólar blue, ¿se podrá lograr que el dólar sea uno solo y no que hayan 6 dólares diferentes? Cuando hablamos de recuperación estatal... Cuando hay que tapar algún bache, sale un dólar nuevo. El dólar agro, el dólar soja, el dólar turista, el dólar esto, el dólar lo aquello. O sea, ¿podríamos lograr una estabilidad cambiaria? ¿Cuántas monedas, monedas extranjeras? En el momento que nosotros generemos los recursos necesarios, que como bien decía Vanessa, tengamos industria más fuerte, a la cual hay que ayudar y obviamente... La producción de divisas. Producir divisas, tener un saldo exportable mayor que lo que importamos, una balanza comercial positiva. Que la redistribución en Argentina, el índice de Gini, ese índice de redistribución del ingreso sea más equitativo. Que tengamos un producto bruto interno mucho más fuerte. Todas estas son cosas que tenemos que tener para poder pagar la deuda. Ahora, primero tenemos que tener eso y sacarnos los condicionamientos que hoy tenemos por la deuda. Claro, porque hoy por hoy somos de alguna manera rehenes del fondo. O sea, ¿quieren plata? Bueno, es esto, esto, y hagan esto y hagan aquello. Ustedes ven que hoy nuestro candidato a presidente de la Nación, actual ministro de Economía, ya ha podido levantar más de cuatro restricciones que fueron que si no se hubieran convertido en ajustes, en recortes, recortes en el presupuesto que impactan en la salud, en la educación, en la posibilidad de generar fuentes de trabajo, o generar algo más relacionado con la industria. Lo que ocurrió el otro día con la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner no es menor, porque fue una obra que además de hacerse en tiempo récord, cuando en el gobierno anterior, gobierno de Mauricio Macri, se construyeron 52, 54 kilómetros nada más del gasoducto, no había una decisión política de trabajarlo, en tiempo récord se inauguró. Eso representa un ahorro de más de 4.200 millones de dólares, que son divisas que se generan y que además generan un movimiento también económico local. ¿Por qué? Porque implicó la construcción de la obra, la generación de más de 50.000 puestos de trabajo directo, más el trabajo indirecto, además de lo que va a seguir produciendo, lo que nos va a permitir antes del primer año haber cancelado el costo que implicó la construcción del gasoducto. Este gasoducto le explicamos al vecino que por ahí... Pero déjame aclarar que hay algún punto muy importante que eso va a permitir también el abastecimiento de gas a precio mucho más barato en la Argentina, porque acuérdense que nosotros estábamos importando el gas. Claro. Entonces, no solamente... Justo de eso es lo que te iba a preguntar, como para explicarle al vecino, a la gente de a pie, este gasoducto, digamos, ¿a dónde lleva gas? Tiene, hoy va desde... No, pues se supone que sacamos de Neuquén y lo mandamos a dónde. Va de Tratayén a Saliqueló. ¿Saliqueló por qué se dice...? A ver, es porque querían Saliqueló. No, Saliqueló es un enclave del país, un nodo de gasoductos. Ah, ahí está. Bien. Desde Saliqueló se puede ir... Hay que hacer la segunda etapa, ¿sí? Hay que hacer la segunda etapa para enganchar con el norte, con el gasoducto norte, y poder abastecer a Jujuy, Salta, todo el noreste argentino, que se abastece desde Bolivia, que le estamos comprando gas a Valorindia. Ahí está. Bolivia se va a quedar sin gas, se está quedando sin gas, tiene un declino muy importante. Se da vuelta la torta, digamos, ¿no? Se da vuelta, de hecho. Y a partir de ese... Pasamos de comprarle a venderle. Vamos, ellos van a tener gas para autoabastecerse. ¿Chile es un buen comprador? O sea, ¿es un buen cliente para el gas? Para el gas nuestro cualquiera va a ser un buen comprador luego de que tengamos nosotros autoabastecido a Argentina. Digo, hoy nosotros tenemos y podemos enviarle gas a Chile porque tenemos producción que no tenemos lugar donde meterla hasta que no esté hecho el gasoducto. Hay sobreproducción. Tenemos producción que no la podemos transportar. Bien. Ahora, de esa liqueló también se engancha al sur y va a Bahía Blanca. Ah, mira. ¿Sí? Entonces, ese gasoducto puede abastecer las plantas y eso de Bahía Blanca. Claro. Digo, la posibilidad que va a dar es inmensa. Es importantísima la ley de GNL también. Yo no sabía esto del nodo que es como el distribuidor concentrador a mitad de país, ¿no? Que bien dijo Banner. Nadie se tomó el minuto para explicar eso. Banner dijo bien recién, el gobierno de Macri había propuesto el tema de un gasoducto. Lo había licitado. Claro. ¿Sí? Bien. El gasoducto iba a Santa Fe. Derecho hasta Santa Fe. De ahí había que hacer otro gasoducto para enganchar el norte. Claro. Algo parecido a esto, pero con una pequeña diferencia. Lo hacía a través de un privado. Y iba a ser dueño un privado. Tercerizaba la obra, digamos. A ver, tercerizaba, pero no solo eso, sino la administración de la obra, ¿sí? Y luego el cobro del transporte de eso. Con lo cual, el gaso iba a ser tremendamente más caro. Claro. Pero aparte, un gasoducto de este tamaño, a Santa Fe, la mitad del año iba a quedar improductivo porque no había dónde consumirlo. Claro. No iba a tener, en verano no iba a tener el consumo. Claro, tal cual. Entonces, digo, se iba a hacer la obra con unos 300 kilómetros, 250 kilómetros más, dándosela a un privado para que la administre y licite el privado, el transporte y no el país como lo está haciendo. Claro, tal cual, tal cual. O sea, a las claras una ventaja para varios, pocos. Y el privado era middling, simple. No hay vuelta. Lo generaron los amigos. Los beneficios. Yo, estando en Villa Langostura, pensaba, es bueno que hagamos memoria. Acá pasa igual, ¿eh? Sobre todo los vecinos y las vecinas. Porque Mauricio Macri estuvo muchas veces acá. Sí, tiene su casa en Cuba. Prometió muchas cosas. Lo vimos visitando algunos paisajes y tratando de potenciar, desde la palabra, el turismo, pero no se vio reflejado en decisión política de inversión. Sí, ni obra, nada. De acompañar a los empresarios, de acompañar al sector turístico y fundamentalmente ordenar todo lo cuestión que tiene que ver con las tierras. Claro. Me parece que hay una deuda pendiente más allá del amiguismo que puede generar. Hay un sector muy grande que está demandando respuestas o promesas que no se cumplieron. Y nosotros vamos a apoyar a esos vecinos y vecinas que con total razón están planteando, bueno, dónde quedaron esos compromisos que, bueno, no se asumieron. Nosotros vemos que Villa Langostura, tantas veces que vino, tantas veces que prometió, tantos amigos por ahí que puede tener o algunos amigos, con mayor razón hay que trabajar la zona, con mayor razón hay que invertir en Villa Langostura, hay que acompañar a las empresas porque son las empresas los que le dan vida a la localidad. Claro, igual hoy por hoy la inversión principal, considero yo, en el transcurso de estos últimos años, es mejorar, primero que nada, mejorar la infraestructura actual. A ver, servicios. ¿Por qué hay turismo acá? Porque, a ver, se abre en barrios, se abre cosas, pero no le podés dar agua. A ver, ¿por qué hay turismo acá? ¿Por qué hay turismo en San Martín? ¿Por qué hay turismo en Villa Pegüeña? Hay turismo porque son lugares, paisajes hermosos, es una cosa... Dios le puso la varita mágica. Ahora, y el privado invierte. Exacto. Ahora, como vos decís, falta toda la infraestructura. San Martín de los Andes tiene un centro, es el centro turístico más grande de la provincia de Neuquén, el más conocido. Digo, ahora, San Martín de los Andes viene un turista, tiene su aeropuerto, llega un turista de Brasil, llega San Martín de los Andes, tiene buena gastronomía, tiene hotelería. Ahora, cuando va al centro de esquí, se come dos horas y media para subir y dos horas y media para bajar. Sí, y una hamburguesa, veinte lucas, ponele. No vuelve nunca más en su vida. Digo, y ahí es donde está faltando el Estado. Digo, y no solo nacional, el provincial, vaca muerta, le va a dar a la provincia de Neuquén la posibilidad de explotar realmente la segunda vaca muerta y la que va a quedar para siempre, que es el turismo. Y darle todo eso que necesita el turismo. Podemos seguir pasando por un puente de una mano para entrar a Junín de los Andes, o por siete puentes de una mano para ir a Lumine. Sí, como que algo está faltando, ¿no? El programa de incentivo de turismo, que es previaje, la verdad que vino a darle una movilidad al turismo y a la posibilidad de que los argentinos y argentinas se puedan desplazar y vacacionar. ¿Para este verano está previsto aplicarlo? Claramente, se sigue, un programa que llegó para quedarse, de hecho para potenciarse, digamos, a lo largo de los años. Y esperemos estar en el Congreso de la Nación para poder acompañar con otros proyectos que tengan que ver con el incentivo del turismo, de los recursos naturales y demás. Yo siempre pregunto de Neuquén para acá, ¿viste? Porque el resto del país, de alguna manera, Neuquén siempre es un microclima, y aparte de donde vivimos, ¿no? De alguna manera es lo que nos interesa. Después lo que pasa en Buenos Aires es otro tema. Fíjate que lo que estamos hablando, empezamos hablando del gran problema de los argentinos y argentinas, que es la deuda, que hace que los argentinos y argentinas hoy no la estén pensando bien, de que no lleguen a fin de mes, que se le complica a mucha gente, no se esconde, lo sabemos, está claro. Se dice que va a empeorar la cosa, o por lo menos está previsto que la cosa esté peor que ahora. Claramente que si el gobierno de Mauricio Macri no hubiera firmado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el turismo en la actualidad se hubiera potenciado 100 veces más, el 100% a lo que es, o 200 quizás, de lo que es, actualmente lo vienen visualizando. Obviamente que la deuda impacta en restricciones y ajustes en todos los sectores. También es cierto que hay un sector común, muy popular, digamos, de la sociedad, que se le ha achicado la posibilidad de viajar y de vacacionar. Por eso el previaje PAMI, perdón, el previaje programa en general, viene a solventar esa situación de ese sector social, pero también a darle la posibilidad a las empresas de recibir el turismo y que no exista esa baja. Si esa baja se hubiera dado, también impacta en la economía local, que digamos que el turismo moviliza el mercado. Está igual. Entonces, es una cadena. La decisión fue lo que, de alguna manera, la decisión de firmar ese acuerdo monstruoso y violento con el Fondo Monetario nos ha tenido trabajando muy fuerte, sobre todo en nuestro gobierno, para poder hacerse cargo de una deuda que no generó, pero que, sin embargo, ya sabe cómo hacerlo, lleva tiempo, porque la deuda es una deuda a 100 años. Y ya se ha avanzado muchísimo en el pago. Y también se ha podido... Varias generaciones pagando eso, ¿no? Claro. Sí, nosotros lo que tenemos en claro es, digo, ellos por el sector de Larreta, Burrich, Milley, lo dicen claro cómo lo van a hacer, ¿eh? Ellos piensan en pagarle al Fondo Monetario. Primero porque son los acuerdos que hicieron y son parte, digo, ellos piensan en pagarle. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? Lo están diciendo en la campaña. Están hablando de flexibilización laboral, o sea, contratos basura. Como en algún momento lo hubieron. Como ya lo hicieron. Digo, no están... Están hablando de cómo buscar crédito. Y ponerle... Arancelar la universidad. O sea, están hablando de bajar el gasto. O sea, la universidad, la salud, sacarle los remedios a los jubilados. Recortar las jubilaciones. Recortar jubilaciones. Más todavía. Lo hicieron, recortaron. Una de las candidatas, Patricia Bullrich, fue una de las que recortó el 13% a los jubilados y jubiladas. Y lo volvería a hacer, dijo, si es necesario. Y va por el 20%. Lo dijo. Y no, y además dijo que va por el 20%. La verdad que nosotros venimos en defensa de la patria. En la defensa de los derechos adquiridos durante todos estos años. Y bueno, venimos a proponerle a los vecinos y vecinas de Villa Langostura que es el momento de ponernos de pie, es de estar unidos y defender los potenciales de las localidades con las empresas adentro, con los trabajadores y trabajadoras adentro, con la ama de casa que todos los días tiene que hacer malabares, en algunos casos, para poder organizar la economía familiar. Para el laburante que tiene que trabajar más horas, porque el sueldo se le achica. Cuando en nuestro gobierno, hace algunos años atrás, llegamos a tener el salario más alto en dólares de toda la región. Sí, ahora no es nada. Entonces, hay mucho que recuperar. Hay mucho que recuperar. Y hay mucho que defender. Ahí es muy grande lo que está en juego, Andy. Y nos preocupa y nos estamos ocupando. Chicos, para ir redondeando un poquito, para cerrar ya la nota, ¿cuál es la perspectiva? ¿Cómo ven este nuevo gobierno que, en teoría, no corresponde al pasado? Estamos hablando de cuatro gestiones. O sea, dos de Zapac, dos de Gutiérrez. ¿Cómo ven el futuro de Neuquén con Figueroa, digamos? A ver, que una cosa no quite la otra. Digo, nosotros, como diputados nacionales, seguramente vamos a trabajar en conjunto con el gobernador. Por eso lo pregunto. Vamos a ser representantes del pueblo de Neuquén. En aquellas cosas que estemos convencidos que le hagan bien a Neuquén que nosotros tengamos que trabajar en la nación. Ahora, políticamente que creo que no va a cambiar absolutamente nada porque es un gobernador del MPN, actual diputado nacional del MPN. Estoy convencido que va a ser más de lo que hemos visto. Y, aparte, lo ha dicho. Dijo, no perdió al MPN, perdió un sector del MPN. Él, obviamente, se reconoce. No perdió el MPN, gané yo. No, no, perdió un sector del MPN. Dijo. Y, bien, digo, la palabra que primero le salió. Pero esta vez, digo, ojalá que no. Ojalá que no, porque hay muchas de estas cosas que estuvimos hablando ahora que corresponden a la provincia. La infraestructura, todo esto, más allá de que la nación pueda aportar y aporta tremendamente, porque el 90% de las obras de la provincia de Neuquén se hacen con presupuesto nacional. No se hacen con presupuesto de la provincia. Claro. De cloacas, las obras eléctricas, las viviendas, el asfalto. Las pruebas están en la costura con las viviendas sociales. Digo, todo se hace con presupuesto nacional. Digo, la provincia de Neuquén, a partir de decisiones desde la estatización de YPF, que lo hizo Cristina Fernández de Kirchner, este gobierno, el impulso que le dio a Vaca Muerta, la provincia de Neuquén va a tener recursos extraordinarios de una manera increíble. Esperemos que el gobernador esté a la altura de las circunstancias y haga ese paso que tenemos que dar para que esta segunda Vaca Muerta, que es Villarangostura, San Martín, el turismo, es una industria pura, como se dice, la industria sin chimeneas, que es el turismo, tenga la potencialidad de darnos un futuro a los neuquinos y neuquinas, no solo a costa de lo que invierte un privado, del esfuerzo que hace el privado, o de lo que tengamos que cuidar de la naturaleza, que es lo que nos hace que venga gente acá. Por otro lado, esperemos que, en el caso de que ganen, que luchen por la nivelación de la coparticipación local. No, una gran deuda a varias localidades de Neuquén, ¿no? Eso lo tienen que tratar los diputados provinciales, eso se trata en la legislatura provincial. Pero es una cadena, de nación va a provincia, provincia va a las localidades. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Nosotros nos quejamos de la centralidad de Buenos Aires y de que la falta de federalismo del gobierno nacional, muchas veces se ha quejado de esto. ¿Sabes cuánto participa el gobierno nacional? A las provincias del país, de los impuestos nacionales, el 25%. Y aparte le da obras, ¿sabes cuánto participa la provincia de Neuquén? No, no, no. El 15. ¿Por qué menos? La provincia de Neuquén es la que participación es el 15. O sea, la que más tendría que tener por la obra. Es mucho más centralista y ha sido, con un gobierno que siempre se dijo el más federal de todos, siempre ha sido el más unitario de todos, uno de los más unitarios de todo el país. Sacando de lado que está el MPN o quien sea que pueda estar en el futuro, a ver, somos los generadores del país, de alguna manera, ¿no? O sea, gas, petróleo, turismo, o sea, unas fuentes impresionantes. Pero eso, por eso no quiere decir que nos manden menos. Digo, el 25% es lo que se coparticipa de los impuestos, los impuestos nacionales a todas las provincias del país. Ahora, la provincia de Neuquén coparticipa el 15% para todas las localidades. Que lo que hace es tener a los intendentes, intendentas de rehenes. Claro, con los aportes extraordinarios, con lo que se nivela mes a mes. Sé a quienes quieran. Ahora te digo una situación. Quien tiene que tratar esto es la legislatura provincial. Claro. ¿Quién fue vicegobernador y tenía que tratarlo en la legislatura provincial? Figueroa. Ah, bueno. Bueno, chicos. Bueno, la última pregunta, porque ya se quiere ir. ¿Cómo la ves a Mirna Gómez? Acá. ¿A la futura intendente de Villa Langostura? Va a ser la intendente de Villa Langostura porque es alguien enamorado de este pueblo, nacida acá, con la capacidad de hacerlo, y digo la capacidad de hacerlo porque a Lipiba se hizo y se consiguió un financiamiento internacional porque Mirna Gómez fue la persona que insistió, insistió, insistió por sus vecinos y vecinas. Fuera, digamos, hizo gestión fuera de mandato, digamos. Como una vecina más, como una vecina más, hizo la gestión para que Villa Langostura tenga el interconectado entre otras gestiones. Entre otras cosas que ya vamos a estar profundizando. La insistencia de Mirna, imagínense, eso lo hace como vecina lo que va a ser cuando sea la intendente de Villa Langostura. Tal cual. Chicos, gracias por venir. Bueno, gracias Andy. Queremos saludar a los vecinos y vecinas de Villa Langostura. Decirles que, bueno, seguimos a disposición. Vamos a trabajar con Pablo muy fuerte desde el Congreso Nacional para acompañar a la compañera Mirna Gómez. Mirna es una compañera, además de hermosa, es una compañera que tiene todas las ganas de sacar adelante a Villa Langostura. También nos ha hecho llegar proyectos de incentivo para las pymes. Tu gestión, digo tu gestión porque la estoy viendo acá, fue muy importante sobre el previaje y la redistribución que se dio no solo en Villa Langostura, sino también en la zona. Así que quiero decir que fue una de las que motorizó eso en la provincia, en esta zona sur de la provincia de Neuquén, así que la verdad que nos enorgullece que una compañera mujer tenga tantas ganas de sacar a su pueblo adelante. Y la vamos a acompañar con Pablo desde el Congreso de la Nación. A Sergio Massa y el Chigo Rossi, que es la fórmula presidencial. Y bueno, vamos todos a trabajar. Contale al vecino entonces, fecha, qué lista y a quién hay que votar. 13 de agosto, que no es este domingo que viene, el otro. Es el 13 de agosto, la elección, la lista es la 503, Unión por la Patria con Sergio Massa, el Chigo Rossi, Vanessa y yo en la lista de diputados, el Chino Sánchez como parlamentario de Mercosur, ahora. Y después en octubre, el 22 de octubre, junto con la local, junto con la municipal, la elección general. Va a estar divertida. Y aparte, digo, de Mirna, estábamos hablando de Mirna, la gestión que hizo en el ANSES. ¿Qué está haciendo? Que está haciendo la insistencia para que tenga una oficina ANSES como la gente, que tenga la posibilidad, la gente de estar adentro, no como estaba antes. Bueno, ha sido, fue insistencia de Mirna también, digo, es una gestionadora nata. Chicos, gracias por venir. Por favor, gracias.